Ya le buscaron los dones, ángel que administra conmigo y los talentos. ¿Qué dones tiene ella que le dio el Espíritu Santo? ¿Cuáles son sus dones? Mi servicio. Oh. Entonces, ahora se presenta cuando yo cuente hasta tres ahí. El ángel de la finanza. Uno, dos y tres. En el nombre de Jesús. El ángel de la finanza se presenta ahí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El ángel de la finanza está hasta ahí. ¿Cuánto ángel necesita para ir a buscar la finanza de esta hija de Dios y su tesoro? Y a nosotros también nos busca finanza y tesoro. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto ángel necesita? Dos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido ahora, Señor. En el nombre de tu hijo amado Jesús. Que tú envíes dos ángeles. Con el ángel que administra conmigo. A recuperar la finanza de tu hija y los tesoros que tú le diste. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que el ángel de la finanza también nos trae a nosotros finanza. Y yo recibo conforme a tu voluntad. Conforme a tu riqueza en gloria. En el nombre de Jesús. 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 Finanza para la obra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para llevar el evangelio de la paz. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre 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 de Jesús. Yo sigo recibiendo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fueron de vuelta ya la finanza. ¿Cuántos cofres le dieron a ella? Dalia. Santa María. ¿Cuántos cofres? ¿Cuántos cofres le dieron a ella? ¿Cuántos tesoros? ¿Cuántos? Cuatro ¿Y a mí cuántos? Cuatro Cuatro Ahora cuando yo cuente hasta tres El ángel de la unción se presenta ahí en el nombre de Jesús Uno, dos y tres En el nombre de Jesús Se presenta el ángel de la unción En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estás ahí el ángel de la unción Queremos que tú nos des unción En el nombre de Jesús Cristo Para que tú pongas un fuego permanente en nuestras manos En mi mano Ahora en el nombre de Jesús En la mano de la sierva Dalia De la hija de Dios, Santa María Quiero que pongas un fuego permanente en mis manos Que cuando toquen los demonios En los cuerpos, en la barriga, en el vientre Y en el estómago Sean carcinados En el nombre de Jesús También compon fuego en mis pies y en mis ojos Que salgan llamas de fuego de mi boca En el nombre de Jesús Cristo En el nombre de Jesús Una unción de milagro En el nombre de Jesús Una unción como la que tenía Pedro Que cuando pasaba Los muertos y los enfermos Recibían sanidad en el nombre de Jesús La unción que tenía Jesús Cuando le dijo Lázaro Levántate Yo quiero esa unción Yo quiero ese milagro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Unción permanente Unción de liberación Unción de milagro En el nombre de Jesús 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 Señor Conforme a tu voluntad En el nombre de Jesús Conforme a tu voluntad Señor En el nombre de Jesús 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 Hecho está ya ¿Cuántas tinajas le dieron a Dalia de unción? ¿Y a mí cuántas me dieron? ¿Cuántas me dieron a mí? Siete también Ok Entonces ahora cuando yo cuente hasta tres En el nombre de Jesús Se presenta el ángel que ministra conmigo ahí Uno, dos y tres En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El ángel que ministra conmigo ¿Estás ahí? ¿Cuántos ángeles le pido al Padre Para ir a buscarle a ella Sus ropas reales Sus ropas sacerdotales Su espada, su corona Que el Padre le dio Y sus armaduras Y yo quiero más armadura Y quiero más ropas sacerdotales En el nombre de Jesús ¿Cuántos ángeles le pido al Padre Para ella ayuda? Para que te ayude ¿Cuántos ángeles le pido al Padre? Padre en el nombre de Jesús Vengo del Señor Ante ti Ante tu presencia Pidiéndote Dios mío El favor Padre en el nombre de Jesús Que envíe cuatro ángeles A buscarle Dios mío La ropa Dios mío Señor Y las armaduras A tu hija Dalia Santa María Padre en el nombre de Jesús Que desciendan los ángeles ahora Que tú ilumines el lugar de oscuridad En el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo En el nombre de Jesús Que desciendan los ángeles En ese lugar Buscando en el nombre de Jesús Sus ropas reales Su espada Su báculo Su armadura Que tú le entregaste Y yo también tomo armadura Y tomo botines de guerra Tomo botines de guerra En el nombre de Jesús Tomo botines de guerra Y tomo armadura En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Botines de guerra Botines de guerra Botines de guerra En el nombre de Jesús 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 Padre, tu palabra dice que así como creímos Así mismo será hecho En el nombre de Jesús Le fueron devueltas ya las armaduras y las ropas reales ¿Cuántas le dieron a ella? Me dieron 10 ¿Y a mí cuántas me dieron? 10 Aleluya Ahora cuando cuente hasta 3 El ángel de sanidad se presenta ahí En el nombre de su sanidad y milagro 1, 2 y 3 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El ángel de sanidad estás ahí milagro Toca a esta hija de Dios Para que ella testifique De la grandeza y el poder y soberano Dios Restaura Todas Sus Todo desde la cabeza hasta los pies Su corazón Todo Restaura todos los tejidos Ponle vitamina Que ella salga de ahí Todo nuevo Todos sus órganos Y si hay que llevarla al cielo A la clínica del cielo A operarla Me dice Me dice En el nombre de Jesús Ahí está el ángel de sanidad Tocando Todos los órganos de su cuerpo En el nombre de Jesús Desde la cabeza hasta los pies En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sanidad en el nombre de Jesús Sanidad en el nombre de Jesús Sanidad y milagro Sanidad y milagro Sanidad y milagro En el nombre de Jesús Sanidad y milagro En el nombre de Jesús Sanidad y milagro En el nombre de Jesús A mí un escaneo, a mí también. Y comienza en el vientre, a operar el vientre mío, en el nombre de Jesús. Los ovarios, el útero comienza a operar, en el nombre de Jesús. Se va toda inflamación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo estoy recibiendo, porque estoy sintiendo un fuego que me está quemando el vientre ahora, en el nombre de Jesús, Señor, yo te glorifico, Padre. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ya hiciste la sanidad en ella. Y en mí también. Ahora, cuando yo cuente hasta tres, el ángel de sabiduría y conocimiento de las palabras y los misterios de Dios, se presenta ahí. Uno, dos y tres, en el nombre de Jesús. El ángel de sabiduría y conocimiento de las palabras de Dios. Estás ahí. Danos más sabiduría y más revelación y profundidad de las palabras de Dios. Que las palabras de Dios sean reveladas en nuestras vidas. Que cuando estemos ministrando, sea el poder de Dios con su palabra revelada en nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sabiduría. Danos sabiduría de la misma que le dieron a Salomón, de la misma que le dieron a Daniel, de la misma que le dieron a Pablo, de la misma que le dieron a Jesús. Sabiduría, 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 conocimiento, revelación, misterio de Dios. En el nombre de Jesús. 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 Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.